¿Qué pasa gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video, espero que se encuentren bien, ya saben como siempre, suscribirse, darle like, activar la campanita, edificaciones. Y bueno amigos, vamos a ver cómo se encuentran el día de hoy las criptomonedas y antes recordarles que abajo en la descripción del video les dejamos el enlace de BainX y no te olvides que también puedes pedir informes del curso de trading que vamos a implementar toda esta semana amigos, así que son inscripciones, vayan, únanse a lo que es el curso de trading, comenzamos de básico y aparte estamos haciendo un descuento promocional para este curso del mes de septiembre. Pero bueno, comencemos porque tenemos el Bitcoin el día de hoy cotizando en 57,679 dólares. Ayer justamente comentaba, fíjense, les decía en el video de la noche que lo más probable es que el Bitcoin iba a retroceder y todo el video me lo pasé diciéndoles que eso era el análisis técnico para la noche, que luego ya en la mañana nos poníamos a ver qué fue lo que pasó, pero sí fue bueno, fue muy bueno el análisis técnico que les hice en la noche en varias criptomonedas porque algunas ya cayeron e incluso de las que les hice proyecciones alcistas también ahorita mismo ya están llegando. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasó. Primero que nada, Bitcoin tuvo un retroceso en la zona de los 55,538 dólares. Hoy tuvimos los datos de inflación también por parte de Estados Unidos, pero bueno, independientemente de todo esto, los datos no fueron malos, de hecho fueron bastante buenos. Lo único que me queda pensar o lo que me queda retribuir es que ahorita Bitcoin ha recuperado completamente su fuerza y su volumen. Por un momento estuvo en peligro y por un momento parecía ser que la tendencia quería ser completamente bajista. Pero bueno, podemos confiar en el mercado de las criptomonedas, podemos confiar en que Bitcoin va a empezar a recuperar y recuperar la zona de los 60,000 dólares rápido y contundente. Entonces, pues la verdad es que todo es una incógnita, aun que los datos sean buenos y aun teniendo la presión de compra por parte de los fondos cotizados, hay que recordar que todavía esto sigue siendo tendencia bajista. Entonces, bueno, yo creo que esto es un gran avance para Bitcoin, yo no dudo que en algún momento pudiera intentar revertir la situación y que de hecho pudiera en algún momento también llegar a ponerse al cista. Pero tengamos cuidado, tengamos cuidado porque como les menciono, todavía no hemos replicado absolutamente nada. Bitcoin dio por ahí algunos mechones a la zona alta, ahorita está muy manipulado el mercado de las criptomonedas. De hecho, para quien no lo sepa, estos mechones que dio en la parte inferior, estas correcciones tan bruscas que dio el Bitcoin el día de ayer, y en general todas las criptomonedas, porque no solamente el Bitcoin, sino vean Ethereum, vean Cardano, todo eso fue para liquidar longs. O sea, todas las personas que ayer se metieron en prácticamente futuros y pusieron SL o se sobreapalancaron, les liquidó las posiciones en largo. SL es por lo menos que estamos hablando por encima de un 4X. Del 3X, algunos sí, algunos no. Entonces eso fue para liquidar lo que vienen siendo futuros en long. Pero bueno, por eso les digo, o sea, hay que tener mucho cuidado. Luego a veces es lo malo que uno tiene que exponer más el SL, porque si no la manipulación te termina sacando el SL. Pero bueno, es que miren, honestamente en diario no les puedo decir que el Bitcoin va a subir, porque todavía no termina la vela del diario y aún no tenemos la ruptura. O sea, perfectamente podría ser que tenga el rebote en la media y de ahí ya empezará ya otra vez a caer. Pero la verdad, me la voy a jugar. Hoy me la voy a jugar con el video de la mañana y me voy a ir a ciegas, porque creo que los patrones, tanto de vela envolvente, presión de compra, los datos de la inflación. Aparte de todo esto, cómo viene la vela, el Bitcoin del diario, que es una vela libélula, me está dando todo el panorama alcista. Así que yo creo que Bitcoin poco a poco va a estar subiendo a la zona de los 58.400 dólares. Así que lo veo bastante viable y lo veo muy bien para que Bitcoin pueda llegar a un máximo de 58.400 dólares, amigos. Bueno, sigamos viendo el caso de Ethereum, porque 2.357 dólares, amigos, 2.357 dólares para lo que viene siendo el tema de BTC, pues honestamente está bastante alcista. Yo todavía veo que el Ethereum por lo menos alcista, bastante alcista en temporalidades menores, porque en el diario sigue siendo un caos. Yo creo que igual, de todas formas, el Ether, aunque ahorita mismo esté muy desprestigiado por lo que pasó de prácticamente el hackeo de los norcoreanos, y aparte por haber tenido el tema de lo que vienen siendo prácticamente los movimientos a baja, por favor de lo que es la tendencia, influye mucho en lo que viene siendo el movimiento del mercado a corto plazo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, porque al final de cuentas, nosotros nuestros movimientos hacia la baja todavía no lo vamos a poder tener a lo que viene siendo la zona inferior que yo comentaba, que era volver a buscar la zona de los 2.100. Por lo menos el primer objetivo de volver a 2.200 sí lo dio, pero los demás todavía no los tenemos en absolutamente para nada claro. Así que mucho cuidado, porque todavía el Ethereum sigue completamente bajista, y aún tenemos una presión de venta bastante fuerte y bastante imponente por los fondos cotizados. Pero bueno, eso es en ese hipotécico caso y en ese tema. Ahora, en el caso de lo que viene siendo Cardano, pues Cardano 35 centavos. Todavía tenemos algunos movimientos hacia la alza que podría ir hasta 34.80 la zona de los 35 centavos. Hay que tomar en cuenta que prácticamente, pues bueno, ahorita lo que viene siendo los movimientos todavía no están muy claros con el ADA. Pero yo creo que lo que por lo menos yo les dije de 34.80 a los 35.20 puede ser algo muy viable y se puede ver sin ningún problema. El caso de Solana también, algunos retrocesos a la media móvil de 20 periodos, por lo cual podríamos seguir teniendo movimientos a la baja. La zona de los 128 dólares, hay que tomar en cuenta que todavía el retroceso sigue siendo completamente bajista. PNB que viene siendo un cohete, seguramente 535 dólares los esté llegando en prácticamente, en un momento muy clave que va a ocurrir ahora que venga lo que viene siendo los movimientos fuertes por encima de la ruptura de la media y de la resistencia de los 528. Perdonen amigos, si empiezan a oír un poco de ruido, quizás estos veces en estos videos puede ser que se los suba un poco desfasado lo que viene siendo de los horarios normales que tienen acostumbrados. Incluso que se, vaya, se escuchen unos ruidos. Pero pues bueno, tuve algunas cuestiones familiares y pues ahorita no estoy como que en donde grabo y que ya saben y todo este rollo. Entonces, me va a dar mucha pena con ustedes, pero pues ya saben, siempre soy profesional y la idea es que les llegue el contenido, ¿no? Entonces, una disculpa por eso si ven que los horarios varían o que a lo mejor luego a veces como que el audio esté ahí. Solo es por esta semana, compañeros. Bueno, Litecoin, estoy... es una decepción muy grande. Aquí sí me sacó un SL ayer en grupo de señales y aquí, entonces la verdad es que estoy muy, muy, muy controvertido aquí en el LTC. Yo creo que el BNB alcanzó un máximo de 62.80, pero qué fatal, fatal. O sea, es que prácticamente, fíjense que ayer en señales ganamos una y perdimos una, que fue la de Litecoin, ¿no? Ganamos, si no mal recuerdo, Solana. Solana o fue BNB, ya no recuerdo. Pero bueno, el punto es que ganamos una y perdimos una, pero justo es lo que les decía. O sea, es lo malo de la manipulación de precio y todos estos movimientos que está dando. Ahorita hay que tener mucho cuidado con todo este rollo. Tom, que también está apuntando un mínimo más bajo de 5 dólares. Phantom, que seguramente también está apuntando un mínimo de 46.80. El caso del XRP, que está apuntando un mínimo de 52.60. TRX, un máximo de 15.56, lo cual también podría ser bastante viable. Y en el caso de lo que es D-Centraland, la zona de los 27.20. ¿Qué otras cosas podríamos ver aquí? Bueno, yo creo que igual estamos viendo aquí lo que es el caso de Shiba Inu. 1.334 centavos centavos del dólar. 1.327 a 1.280 centavos centavos del dólar puede ser algo bastante viable. Y el tema de lo que viene siendo el AVAX, que no hay que dudar que todavía pudiera haber retrocesos a la zona de los... Por lo menos de los 23.23. A ver, otras cuestiones que podemos ver por aquí. El Woofie sigue bastante estable, no ha hecho nada interesante ni a la baja ni a la alza. Y el tema del INJ, que seguramente vamos a tener subidas a los 19 dólares con 10 centavos. Y BCH, que al final sí terminó llegando al objetivo que yo comentaba ayer. Yo creo que puede llegar hasta un máximo de 342 dólares. Pero bueno, este es un video express. Como les digo, en el video de la noche ya les comentaré más criptomonedas. De mientras, vamos a quedarnos con esto. Y bueno, pues vamos a seguir trabajando. Y como les digo, solo esta semana, compañeros. En la siguiente semana venimos y ya tenemos todo el audio bien. Y ya no tanto ruido externo sin nuestro setup. Mientras, pues bueno, échenme la mano nomás por esto. Voy a intentar que los ruidos exteriores y el audio esté lo mejor que se pueda en los videos. Nos vemos hasta la próxima. Chao, cuente. Bye.